Hola chicos, hoy les voy a mostrar uno de los municipios más rindos del departamento de Santander, ubicado en la provincia de García Roira, San José de Miranda. Ah, y a propósito, están de fiestas de la Virgen de los Remedios. Vamos a conocer qué más hay en estas fiestas. Bienvenidos. Pero antes de nuestra llegada a San José de Miranda, en nuestro recorrido del día de hoy, transitamos por la Vía 55, o Carretera Central del Norte, entre Capitanejo y Málaga-Santander. Es una vía en muy buen estado, el cual nos invita a conocer y deleitarnos de los bonitos paisajes que ofrece, además de los estaderos y restaurantes que encontramos por toda la vía. No hay que ver con la Vía 55, o Carretera Central del Norte. ¡Buenas! Allá en el pozo de Lago del Tite, en el que se encuentra en Vía 55, o Carretera Central del Norte. ¿Qué encontramos allí? ¿Qué bondades tiene esa agüita? Esa agüita es sanativa. Yo estuve en unión, yo estuve de la colonia, estuve en Valle, casi en Valle, y me dijo a un médico que ya me tocaba recién una amenaza de heridas, y empecé a hallar el programa con mi hijo. Ya estaba acá el padre Hernán, el padre Hernán, que es el juez de Cazarrote, en Puerto Rico, y él me dijo, ¿qué se va a mandar usted a hacer? Se le viera la colonia. A usted la sacó, se le dije nada, o sea nada. Y empezamos la oración, y el padre me dijo, vayas a hallar con el agua, tomé la medicina con el agua de la bella, y por eso el testimonio, que es muy milagroso. Muchas gracias. ¿Dónde es tu nombre? Fanny Barajas. Fanny Barajas. Fanny Barajas. Fanny Barajas. Fanny Barajas. Bueno, muchas gracias. Un testimonio de los milagros que ha hecho. Sí. Y tengo un testimonio en una sobrina, que ella nació por el sitio enfermo, y era que terapias, que operaciones, que esto se le hizo una operación, pero que vea que no se le hagan tratamiento, yo vea que no se le hagan otra operación, nunca se le hizo una operación, porque también yo le hice testimonio a mi mamá, y me van a dar mis resultados, y empezamos con ella también por el tratamiento de baños con el agua, con agua, si había que bañar con una hierba, que esa hierba se lleva entre el agua y se lleva de acá, y tomar la medicina con el agüita, ¿de acuerdo? Ah, llevan el agua para la casa. Sí, agüita, sí. Ah, bueno. Esa misma agüita la puede renovar con agua de la casa, para que rinda, sí. Bueno, muchas gracias, señor Rafael. Bueno. Sigamos conociendo parte de esta tradición religiosa aquí en el municipio de San José de Vidal. Sí, sí. Está bien. Gracias. Tenemos dos amigos acá, de la provincia de García Rovira, ¿sus nombres? Mauricio. Humberto Chaparro. Bueno, están acá en el monumento también de la Virgen de los Remedios, ¿no? Hay bastante confluencia de feligreses. Cuéntenos, ¿ustedes también son devotos? A ver, nosotros somos bastante devotos y es una tradición muy bonita venir aquí a San José mirando el mes de febrero, porque hay romería. Entonces la gente viene, hace su romería, viene aquí al santuario de la Virgen de los Remedios. Aquí está la fuente, muy bonita, entre otras cosas. Llevan su agua bendita y cumplen con una tradición de muchos años. Yo desde que era muy pequeño, yo desde Málaga he perdido en Barrancarme. Y desde hace muchos años, desde que estaba muy pequeño, de 5 o 7 años, recuerdo que era una tradición. O sea que hace como más de 50 años. Es milagrosa, ¿no? Se le atribuyen milagros. Sí, se le atribuyen milagros. Se le atribuyen al santuario, hacer la oración y venir a la misa, comer algo y volver caminando hacia Málaga. Son 6 kilómetros. Sí. Y así lo hacían los municipios alrededor, Enciso, Peña Colorado, Capitanejo. Aún municipios de Boyacá creo que vienen, por lo menos yo conocí a gente de Boyacá que se encuentran acá haciendo romería. Bueno, cuéntenme, aparte lo religioso de esa época, ¿qué otros eventos se organizaban? Verbenas, fiestas, corridas, vísperas. Bueno, aquí hay algo muy hermoso y es que el campesino se hace partícipe activo de la celebración. Entonces se ve el campesino con sus tiples, con sus guitarras, con sus recintos, interpretando los aires musicales propios del campo. Entonces es una participación muy activa de la gente, del agro, de la gente de todas estas regiones que básicamente son agrícolas. Bueno, bien, el saludo a toda la gente aquí de Santander, de Boyacá y de Colombia. No, pues que vengan a San José de Miranda, que es muy bonito, es tradicional la visita aquí a la Virgen de los Remedios. Ah, la basílica aquí contigua, es una basílica muy hermosa, muy parecida a la del asilo San Antonio de Málaga. ¿Cómo se conoce la de Málaga? Bueno, es un estilo parecido, creo que es un mismo estilo. Bueno, entonces sí es bien bonito venir aquí a San José de Miranda, a su celebración de sus fiestas y a la romería que se lleva a cabo aquí en la provincia de Miranda. Bueno, muchas gracias. Me recuerdan su nombre. Gracias. Humberto Chaparro. Mauricio. Saludos para Barranca Armeja también. Asistimos a la celebración eucarística, muchísimos devotos de la Virgen de los Remedios. Ahora nos damos un paseo por el agradable parque principal, donde se desarrollan todas las actividades culturales. Saludos para Barranca Armeja también. Saludos para los hermosos. Saludos para Mallorca. Saludos a todos. Saludos para los hermosas. ¿Qué nos ofrece? Ah, pues muchas cosas Campinarios, taberas Caberita, bolsos ¿Qué tal? ¿La gente ha comprado bastante? Sí, sí, la repuesto La gente colabora, colabora Bastante de votos, ¿no? Sí, la gente es un trayente ¿Has ido bien? Gracias a la Virgen Adiós Una a una Las candidatas del reinado Inter-Peneral De San José de Miranda Veamos por aquí a un ladito Que no les tome dos senores Eso es, para que él pueda ver también Y pueda tomar las imágenes Así que fue un amigo también Último minuto Y vamos a recibir Señoras y señores Una a una Las candidatas del reinado Inter-Peneral ¿Qué es eso? La lima que suda a la orden ¿Qué es eso? Está preparado También el caliente Ahora, repita Hay queso Lleve la caliente La lima que suda a la orden Lleve la caliente La lima que suda a la orden Lleve la caliente Lleve el peluche Oiga, ahí Añadete el peluche Pueblo Voy a llevar el peluche Para que no tenga el peluche Lleve la caliente Lleve la caliente ¿Cómo? Lleve la caliente 5, 6 Ahí está una Y ahora Viene haciendo su llegada A su recorrido Una nueva representante Bueno, aquí en las fiestas de Miranda Le vamos a comer Delicioso Mango Vamos a mirarlo Aquí, amigo El proceso De este lado Mira esa práctica Ahí estaba La segunda ¿Qué va a quedar de ese mango? Este mango Le llama al Ferchi Nuestra reina La mujer de Antigua Hoy representada por esta ramillete De cosas Mujeres Y enseguida Una nueva representante Señoras y señores Bienvenida Bienvenida Su nombre La ferida Los sectores Se representa Y el mensaje Bienvenida En la comparsa En la carroza Buenas tardes Bienvenida Hola, a todos Vamos a mostrarles Por qué Gracias, gente A todos ¿Qué es la familia? No hay Un talibu Muy redonde ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? A la familia ¿Qué es la familia? El familia ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? Y así que lanzamos desde el municipio, ¡Ese aplauso, San Rosario Mirata! Y aparte de nuestras candidatas, viene nuestra actual invitada. Y vamos con ella, para que haga su presentación, para que la salve, el sector me representa y el causante que viene difícil en su carroza, en su comparsa. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, buen provecho. ¿Sabe cuánto vale? Represento. Cuatro mil barras más, cuatro mil pésitos colombianos. Entonces, todo esto de delicias, nos vemos acá, en el parque de San José de Miranda, San Andrés. Bueno, y después de conocer sobre esta tradición religiosa que tienen en el municipio San José de Miranda, San Andrés, los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, y esperen el próximo capítulo de nuestro recorrido por estas festividades, donde presentaremos parte de las tradiciones gastronómicas, artesanales y la música campesina. Un abrazo para todos.